Nicole Neumann su alimentación su vida junto a sus hijas Nicole Neumann Nicole Neumann habló en Lamb y le respondió a Mika Biciconte no conozco Mika Biciconte opinó sobre la guerra entre Nicole Neumann y su mamá y generó polémica Nicole Neumann reveló la curiosa forma para elegir el nombre de su hijo Noticia Fernán Quirós el descenso de mosquitos estará en su fase final en la próxima semana y media Marie Claire Cosmeticorexia los peligros del skin care y maquillaje en niñas y adolescentes caras pantalón cargo y top de látex Julieta Pollo lanzó su nueva canción y sorprendió con su look para brisas Renault y Volvo se unen para producir furgonetas compartí esta nota Nicole Neumann es muy activa en redes sociales la modelo está esperando su cuarto hijo y así comparte sus entrenamientos especiales para embarazadas su alimentación su vida junto a sus hijas y también utiliza su cuenta de instagram para desarrollar su activismo animalista la espareja de Fabián Cubero se encuentra presente en las tareas diarias de sus hijas y por eso quiso compartir con su dos millones de seguidores como es la intimidad de su hogar y específicamente las habitaciones de sus hijas espacio donde tienen lugar para hacer sus tareas y también tener momentos de esparcimiento la esposa de man urcera filmó para redes sociales las habitaciones de sus hijas y se pudo ver que las dos menores tiene acolchados de color blanco estilo plumón además ambas cuentan con escritorios para hacer sus tareas escolares y también con una computadora para cada una para los muebles Nicole también optó por el color blanco tanto para las cajoneras como para los escritorios y las mesas de luz una de ellas mostró mobiliario estilo nórdico lo cual le otorga un toque de modernidad a los espacios mientras que el color blanco sirve para la sobriedad y también el estilo infantil Nicole Neumann se aseguró de que sus hijas hubieran completado los deberes de la escuela y la felicitó por haberse ocupado correctamente del tema además en sus historias se vio como su gato estaba recostado en la cama de una de las niñas